Glosario Electoral Instituto Nacional Electoral Funciones Federales y Locales Es el organismo público autónomo encargado de organizar elecciones federales de diputaciones, senadurías y la presidencia de la república, además de coordinarse con los organismos públicos locales electorales para organizar procesos electorales en las entidades del país. Tanto a nivel federal como local, el INE se encarga de capacitar y designar a funcionarias y funcionarios de casilla y determinar la ubicación de las casillas electorales, de la fiscalización de ingresos y egresos, tanto de partidos políticos como de las personas que participan en procesos electorales por la vía independiente, de la integración, resguardo y actualización del padrón electoral y la lista nominal, de determinar los distritos electorales y circunscripciones plurinominales en los que se divide el país, de administrar los tiempos del estado en radio y televisión en materia electoral, así como de emitir reglas o criterios sobre resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Entre sus atribuciones también se encuentra la elección y remoción de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales. Instituto Nacional Electoral. Funciones federales y locales. Central Electoral.